Listo, tenemos acá este controlador para motor paso a paso de la marca LSTEP 4.8. Listo, entonces acá dice la marca. Bueno, llegó aquí al laboratorio de Alpha Electronics debido al que el cliente nos comentaba que había tenido un problema en la etapa de entrada. Entonces, bueno, efectivamente había un problema ahí. En la etapa de entrada le hacía falta el conector y esto afectó también ese corto que se creó. Afectó parte de la fuente principal que está hacia este costado. Se hizo, bueno, la actualización del checksum que él no sabía suministrar al checksum. Entonces se actualizó esta memoria y esta. Cualquier cosa pues igual, tenemos el checksum con el que venía esta memoria e igualmente esta. Bueno, en este momento nos está alumbrando acá. Eh, no sé si se alcanza a ver ahí. Bueno, si ahí se alcanza a ver. Eh, este LED que está acá. Este que está acá. Que significa que la salida 1 está activa. Es decir, 1, 2, 3, 4. Listo. Y se refiere a estas salidas. La que dice 1, 3, 5, 7. Entonces, cualquiera dice que la salida 1 está encendida, está eh, habilitada. Entonces vamos a mirar ahí en el, en el multimetro gráfico. Que, efectivamente hay 13.5 voltios. Casi 13.7. Entre 1 y 3. Entre 1 y 5. 13.8 casi. Y entre 1 y 7, 13.6. Listo. Lo estamos energizando en este momento con 220, con 200 voltios. Que es como, eh, venía el equipo, ¿no? Con 200 voltios. Estos LEDs verdes, ¿qué significan? Según el manual nos dice que, que el equipo ya arrancó. Cierto, ¿cierto? Que tiene los 5 voltios habilitados. O sea, que ya está funcionando en lo que es la etapa de control. Y acá, que puede haber un fallo. O que ya está listo para arrancar. ¿Listo? Bueno, entonces eso hay que, eso ahí ya hay que verificarlo. Ya montando el, el controlador de motor paso a paso. En la máquina, ¿listo? Entonces ya aquí, lo que hicimos fue, lo que le dije anteriormente, le cambiamos este conector. Quedó bien marcado. Eh, pues como viene originalmente de, de fábrica. ¿Listo? Entonces quedó el, el equipo ya listo para instalar en planta. ¡Gracias! ¡Gracias!